Hearthstone Buenas buenas, aquí estamos de vuelta con Hearthstone con el primer video de esta nueva expansión de koboldos o como se diga en español y catacumbas vamos a probar un deck que hemos logrado armar con suficientes cartas que nos han salido de la expansión y aprovechando que tenemos el quest de Warlock vamos a hacer un deck de Warlock que he visto un par de veces en videos así de streamers y también ya me ha tocado jugar con ellos en rankeado es el Cube OTK o One Turn Kill de Kubo ¿Por qué se llama así? bueno pues porque ocupa el cubo carnívoro que hace esta carta esta destruye un minion de nuestro lado del campo ok entonces ¿Qué cartamos a destruir? pues estas Doom Guards entonces esta es parte del efecto la primera parte es que destruye un minion la segunda parte es que invoca dos copias entonces ahí el truco es que ahí por el turno 5 preferiblemente el turno 6 bueno ya se tiene un Doom Guard en el campo el turno 6 tiene un Doom Guard en el campo el Doom Guard ataca hace 5 daño después se invoca el cubo que lo destruye pero inmediatamente podemos usar una carta para destruir el cubo el ideal sería esta pues porque aparte que destruye un minion de nuestro lado del campo nos sube de vida entonces hace un doble propósito entonces ya al destruir el cubo invoca dos copias del Doom Guard que pueden atacar inmediatamente tiene charge entonces en un turno en el turno 6 ya hicimos 15 de daño con estas cartas entonces eso es un montón de presión y un montón de cartas que el oponente tiene que que poder manejar en un turno 6 un turno 7 por ahí osea que si es bastante bastante difícil para la mayoría de decks como hacemos para invocar al Doom Guard ese tal vez es el otro enfoque de este deck porque el efecto que el tiene es que si uno la invoca normalmente descartamos de nuestra mano dos cartas de nuestra mano entonces eso es lo que no queremos para eso tenemos esta carta que es la legendaria el arma legendaria que salió en esta expansión que al inicio del turno invoca un demonio de nuestra mano osea que esta la ponemos en el turno 5 y ya para el turno 6 podemos la coloca en el campo sin gastar mana ni nada ehh la otra carta que tenemos es el la que haya poseído el posees Lucky esto lo que hace es que recluta un demonio de de nuestro de nuestro mazo osea la mecánica de reclutar lo que hace es que invoca un monstruo del del mazo osea no es como el Discover que es aleatorio puede ser puede estar en nuestra mano o en nuestro mazo puede no estarlo no importa simplemente lo invoca pero esta si tiene que estar en en el mazo entonces ehh pero aquí dice recluta un demonio como no aseguramos que sea el Doomguard bueno este deck los únicos demonios que tiene son o el Doomguard o el Voilord ya sea una de las dos que invoque siempre va a ser una carta buena sabemos que este es buenisima esta como defensa y que y poderla invocar en un turno en un turno cinco o seis ehh pues una gran ventaja pues cuesta un huevo quitar esta carta ehh tiene un poder de defensa bastante alto y al morir invoca otros tres monstruos con defensa osea que bastante recurso que tiene que invertirse para poder quitar completamente ehh ehh la defensa ehh que es la otra parte de este deck que aparte de ehh para esperar el el super combo de de tener estas cartas en la mano ehh el otro enfoque es sobrevivir entonces esta ehh nos da ocho de vida esta nos da cuatro de vida esta de aquí donde esta este nos da armadura esta es cara abajo ehh que mas esta nos da tiene lifesteal osea que el daño que hace nos lo regresa como vida este destruye monstruos del oponente y nos da vida bueno monstruos en general y nos da y nos revive un poco y así sucesivamente entonces ehh nos ayuda a poder resistir a poder aguantar los ehh tal vez los decks mas agro para darnos tiempo de hacer el mega combo y el sueño el sueño soñado es en un turno nueve por ahí poder tener esta carta junto con el Doomguard digamos que podemos invocar es que la el arma el Skull of Demonari logre invocar esta en un turno nueve entonces cuatro de de mana ponemos esta otra legendaria del del set de un oro del set anterior ehh esta lo que hace es que activa el efecto de muerte inmediatamente al invocar un un minion un monstruo entonces si tenemos esta en el campo ponemos esta y después invocamos el cubo que hace destruye al Doomguard e inmediatamente invoca dos copias podemos matarlo y si después esta muere usando esta pues invoca otros dos entonces ehh tenemos este Doomguard que puede hacer cinco daño inmediatamente después invocan otros dos con esta combinación son otros diez de daño son quince y se logra matar esta son otros dos Doomguards que aparecen sólo ahí son veinticinco de daño en total que podemos hacer en un turno pero se llama el one turn kill y al final si acaso eh todavía nos queda chance o todavía queda vivo el oponente eh tenemos la opción de 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 Gul'dan entonces que este aparte de de tener también el lifesteal para aguantarlo tampoco eh invoca todos los demonios que que han muerto en este juego osea que podemos invocar todo el montón de Doomguards que como poder ofensivo o si ya habíamos invocado Boilards en vez de estos eh pues hace una pared ahí que también nos ayuda a aguantar y tal vez sobrevivir así que eh es bien versátil es muy versátil eh tanto defensiva como ofensivamente eh no es necesario el super mega combo este es como el sueño como lo decía sino que a medio juego se puede estar haciendo quince quince de daño eh limpiando el campo cosas así eh entonces eh si da da bastante de que eh de que preocuparse a los a los oponentes así que eh de ahí las demás cartas que tenemos eh tenemos estas que son para eh para jalar cartas esta también para jalar cartas eh esta es también lo que le dan le dan más poder al 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 spellstone a la ametista eh lo cual le sube el daño que hace y el obviamente la vida que nos puede regresar así que si ha salido bastante bueno este vamos a estar probando a ver que lo vamos a hacer estamos jugando unos tres cuatro juegos y casi todos los he ganado el que perdí eh fue que el oponente tenía un montón de de tonts entonces gaste más tiempo en remover los tonts eh eh que dañarle la vida entonces ya al final no no pude hacerle todo el daño posible antes que lo matara así que eh ese fue el único de ahí para allá pues he puesto en problemas ahí a los a los que han salido vea así que a ver que tal a ver que sale vamos a ver Guldan versus Guldan será un colega colega del cubo ay ay estas dos tienen sinergia suerte suerte no 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 jajaja ok ok ah tiene dos ok si ya se estaba poniendo raro esto bueno dos partes del combo falta el cubo falta el arma mira es bueno no 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 si esta presionamos para jalar El Void Lord Otro Doom Guard ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? ¡Ah, mierda! ¡Oh, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Me lo mata Ajá, ok. Bueno, tal vez van a ver el combo, pero no hecho por mí, sino que por este chavo Por Top City Trap Veo No tiene el otro Doom Guard No O sea que este va a revivir a dos Spirit Singers De alguna forma ¿Cuánto tiene de vida ese? Cuatro No Sí, no lo puedo destruir así nomás Es que lo destruye el suelto No No, esto todavía no Esto todavía no Esto todavía no Caliamos Ahí está el otro Ok, Doom Guard Tener el otro Cubo ¡Oh, sí! Están serviendo a mi ahora No No ¿Qué es lo que le dirías? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Qué es lo que le dirías? No hay mal Hoy lo que necesito es un... Como se llama el... Hay que destruir todo el campo Este no me sirve de nada No tengo esto Bueno, están viendo como señores Que lo está haciendo el otro Yes Problema parte No hay Veamos Meichts De 뭔가 Estimulado No 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 Oh yes, they'll serve me now A bargain forged in blood and shadow Hay como acá otra opción Puede ser el Twisting Nether, borrar todo pero entonces todos quedamos en el campo con estos Voidwalkers No, no puedo ser Otra vez hizo batalla de... ...de puros... ...de pura defensa. Veamos, tengo... ...de puros. 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 Ok, Twisting Leather ¿dónde estás? Lo bueno es que ya le puedo matar a esta y se queda con puros Voidwalkers Necesito un Twisting Leather O el otro Defile me serviría bastante Vaya por lo menos ¿Qué mal te invocaste? Sufrir No, no, no eso es para que el no pueda invocar nada de su mano, tiene el campo lleno, no tiene como destruir su propio monstruo, bueno tiene con esto no, 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 no si me lo quiere matar, porque me lo puede matar si se suicida a todos Bueno, me mando en cuenta que puede tener Siphon Soul Necesito el otro Defile Vaya, que hacemos aquí, si le mato esto, 3, 4 me deja con 3 No, 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 no Ya no tengo como revivirlos Y este me los puede matar si tiene un Twisting Nether Me acaba, ahi esta Ya no tengo como revivirlos Si, no, si Ah mierda La única ventaja que tengo es que el si tiene fatiga y yo no Tendrá monstruos este Si, si tengo mas Si, si, si tiene un Siphon Soul Las cago porque se cura, si Ah, es la mierda Ah, hubiera aguantado un turno mas, no, no, agarragué Tiene 3, me puede hacer 5, otras 3, me baja 12 Se sube a 19 Tiene 4, se sube a 15 y abajo a 9 A 9 A ver Se sube a 10 A 3 Me baja en 6 Y despues cae en 6 Y despues de eso este tipo Paz No te baja este Ahi nada Depues, a два Ah maldito Ok, yo bajo a 6 Si, no, ya venía Si, porque me baja Si, ya quedó en su lugar Ah no Apenitas, no, se me va a la cuenta Ah que bueno estuvo Ah, que bueno estuvo Ah, que de gasto, que de gasto Bueno, a ver si podemos ganar otro igual O más dramático ¿Qué? No me da en que otro Otro de cubo Ah, dos partes del combo Esta vale verga, esta también Quedémonos con esta Como les decía, el Spirit Singer No es así como que 100% necesario Osea que Eh Si la puedo mandar de vuelta Ah bueno, ok Al parecer no es de cubo Raro, era A mal quesar No se hubiera puesto esto Extra presión Está bien ¡Suscríbete! 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 Ok, dos cuartos del combo ¡Tres! Falta... ¡Skola Diamani! O el recluta Que no viste que te falta eso Este tiene 22 por las 5 extra de... Vale que sea ¡Suscríbete! 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 Para esta Pero... Si boto los cubos La cagué Si boto esta la cagué Me hubiera esperado... Me hubiera esperado... Twisting Nether... Necesitamos... Si... ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ver! Ehh... Prendimos... Puta... No tenemos ni cómo exponerlos... Voy Lort... Tienen que hacer uno de daño. Voy a poner un demonio. Eso. La perdí. No, no. Maldición, se vea un maldito combo. Tal vez matado a un monstruo propio con esta otra. Sí, ahí la regalé. Bueno, vamos a intentar uno más. Ay, al fin. Alguien que no es Warlock. Así este nos da chance de hacer el combo. Elementales. No sé qué. Seguro que está tratado de sacar a Frost Lord Jane. Un maldito. Be... Woven... Bueno, por lo menos turno 4 creo que puedo eliminar casi todo lo que él ponga, turno 5 pongo esto, me gustaría más que sacar un Voidlord. Voy si fuera de sacar este porque yo tengo 25, me voy a revivir hasta 29. Siguiente turno pongo este, estoy solo sacando hechizos, este quedó malo seguro. ¿Qué mess have you summoned me to? No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy me toca a mi, matarme un Minion. Necesito... el Dark Pact. Extra congelado. El siguiente turno va a ser un Flamestrike. Vamos a ver. Si destruyo estas son 2 de mana. 1, 2, 5, 7. Lo que quiero. Tal vez. No. 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 Tanto. Pero bueno, si hace Flamestrike quedo con 3 taunts y con 2 Doomguards. Le falle al calculo. ¿Como? ¿Como le falle? Es que no había un 3. No es capaz de destruir esto. Ahí esta Flamestrike. No llegan eh. Con este son 3 de daño. Ahí esta. Si, no esta muy alumbrado este Zombie Wizard. Me ayudó un poco. Bueno. Esas son como pueden ver. Medios logramos sacar el combo. Lástima el segundo juego que no salió a tiempo el arma para poner los Doomguards. Ahí si las regué porque tenía como sobrevivir creo que yo. Por lo menos un turno más. Pero no se que tanto hubiera ayudado al final. Este pues medio salió. Vimos que bastante presión que causa el Void Lord. Y el Doomguard también. No le dio chance. Tuvo que reaccionar más de lo que se pudo poner la ofensiva este. Y ahí esta. Tiene un buen porcentaje de ganas este deck. Así que. Lo pueden probar para subir en rankeado. No sería una mala opción. Así que bueno. Vamos a ver el siguiente video. Cuando lo ponemos. Ahí tengo otro deck armado. Pero ese si no se que tan bueno será. Lo voy a seguir probando. Es uno de Hunter. Así que. A ver. Si podemos sacar otro esta semana que viene. Ok. Así que. Hasta entonces. Salud.